Hola que tal, soy WolosNZ para todo el planeta Y el vídeo que nos ocupa hoy es un sencillísimo tutorial de cómo dibujar a Goku En muy poquitos pasos nos va a salir, ¿me acompañáis? Primero dibujamos una circunferencia Después hacemos una línea recta que corta toda la circunferencia Seguido hacemos una perpendicular a la recta que hemos hecho antes Después una paralela a la recta que hemos hecho Después seguimos y continuamos con una línea que siga más abajo de la circunferencia Después seguimos como se ve en el dibujo Hacemos dos triángulos hasta cortar en la raya que cruzaba la circunferencia Después hacemos los ojos similar a la libra inglesa Ahora unimos los ojos con unas sencillas rayas Ponemos puntitos a los ojos Ahora hacemos la nariz como si fuese un barquito Ahora hacemos las orejas a la altura de los ojos Usaremos números para hacer la forma de la oreja Primero un tres Después haremos un cinco invertido Y después una L Haremos lo mismo en la otra oreja Aquí como veis el cinco no es invertido Es normal Siempre apuntando a la cabeza Ahora hacemos la boca Muy sencilla como veis Ahora hacemos una circunferencia por encima de la cabeza Para hacer el pelo Por encima de la raya que hicimos en la circunferencia Hacemos las cejas Como dos garras de velocirastores Ahora hacemos un pequeño chichón A la derecha de la cabeza Un simple cuerno Como se ve en el dibujo Esto que viene es como si fuesen hélices de barco Una hélice más Y acabando con dos picos Siempre en la zona de la oreja En el otro lado de la cabeza Ponemos tres picos acabando igual Ahora comenzamos con el flequillo Los distintos flequillos que tiene Por el lado derecho Y también por el lado izquierdo El cuello muy simple Como veis Y ahora comenzamos con la tinta Empezaremos por los ojos Seguimos con el contorno de la cara Tintándolo Seguiremos con la oreja izquierda Y después con la de la derecha Seguiremos con todo el pelo Como veis Tintaremos también lo que son las cejotas Y ahora pasamos a editarlo por el ordenador Y a pintarlo como debe de ser Tonos muy suaves Y también un poco más oscuro En la zona del pelo Para formar las sombras Aquí queda el resultado final ¿Os gusta? Bueno espero que os haya gustado Este sencillo tutorial De como hacer a Goku Y en otro vídeo Haremos el resto del cuerpo Así que me gustaría Que diéseis algún like O suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego